Buenas, aquí Lord Gamer y estamos con el Icarus y vamos a continuar la misión que estábamos haciendo. Yo creo que la vamos a terminar en este capítulo. No sé si le quedará mucho, me parece a mí que le va a quedar poco. La misión del Ice Storm Expedition o como se llame. Vamos allá. Y para el siguiente capítulo a lo mejor hago un directo. Ya veremos. Hacemos la siguiente misión en un directo. Hacemos una o dos misiones. Ya veremos, a ver. Si me veo con ganas hago un directo. El jueves o así, víspera de Navidad. Por ahí. Si me veo con ganas. Vale, a ver si... Pantalla negra, mal asunto. Venga. Vale. Estamos en tormenta. Había un incendio fuera y tenemos que montar el dispositivo. Vale, me descargan las texturas. Voy a echar un ojo al inventario. Te vas a tomar todo esto. Y no tenemos agua. Cuidado. Estoy por coger esto, por si cae un rayo encima de... De la casa. Lo dudo mucho. Por si acaso. Vale. Me ha saltado el copyright. Por el ruido ambiental de este pueblo. Me parece surrealista. De una compañía de música. Me parece surrealista. Me ha saltado el copyright por el sonido ambiental. Pero bueno. Vale, a lo que he estado. Vamos a craftear... Vamos a craftear esto. Vale, vamos a meternos aquí. Que se va a coger el amigo. Quedate aquí. Vamos a ver el mapa. Tenemos que hacerla en algún lugar en especial. O el agua aquí mismo. Lo hacemos aquí mismo. ¿Dónde está el chisme? En el glaciar ártico. Espera, 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 espera. En el glaciar ártico. En la superficie y abajo. En el glaciar ártico. Aquí no. Vale. Vamos a hacer una cosa. Vamos a salir de aquí. Y voy a por agua. Y voy a por agua. No se ve el río aquí. Vamos a por agua. A por agua y por oxígeno. Yo creo que sí. Me voy a coger valles. Cuidado que está el amigo congelado. Hay un vaso por aquí. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Tengo que hacer un refugio en el glaciar ártico. No me marca. Es que no me marca. En el mapa. Supongo con que vaya la nieve solo. Que no sea... Que no sea humoso por favor. Vamos a picar oxígeno. Vamos a picar oxígeno. Vamos a picar oxígeno. Alimentos tenemos. Vamos. Vale. Voy a ver dónde lo puedo montar y que me falte la misión. Supongo que la nieve solo. Solo con que lo monte en la nieve. Ya estaría. ¿Qué vas a tomar? Inventario. Tengo la cantimplora a cargar. Vamos a aplicar un poquito más. Tengo la cantimplora a cargar. Tengo que estar justo por el camino a mi base. ¿Cómo no? Vamos a rodear. Que no me vea, por favor. Va de camino a mi base, hijo de puta. Lárgate de ahí, coño. Tengo la cantimplora a cargar. Tengo la cantimplora a la cargar. Se ha ido, se ha ido, se ha ido, solter glaciar, aquí puedo montar, vamos a ponerlo aquí a ver si salta, vale, cuando la tormenta está en su punto, vale, vamos a, solo tengo tres suelos, esto lo arreglo yo, así, aquí, vamos a poner aquí, vamos a hacerla, un poco más adelante, aquí, y aquí, puerta, vamos a poner el martillo, aquí mismo, vale, necesito madera para reparar esto, no pasa nada, mira, Buena oso por ahí Escóndete Vamos a poner la puerta Ahí Así Vamos a poner Joguera Vamos a quitar la mitad Así Vamos a montar el dispositivo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Quién me ha visto? ¿Quién me ha visto? Me ha visto algún bicho Algún bicho me ha visto Hubos Hubos a volar De dos hostias ¿Y dónde está el dispositivo? Coño Que lo tenía No lo he cogido Puta que te parió Oso de mierda Nivel 55 Vale Su puta madre ¿Dónde está el dispositivo? No me toques los cojones Ese Fuego de mierda Lo he recogido Lo he recogido El dispositivo Lo he recogido Que no me joda El juego Que no me joda El juego Otros No me toques los cojones Me cago en los osos De los cojones ¿Y por qué se me ve Esto así ahora? Quítate el ¿Dónde lo había puesto? Lo había puesto por aquí Ah, los tengo Los tengo Los tengo Pensé que no los tenía Voy a ponerlo No sé No sé qué cojones Le pasa Que está bugueado Esto Pero veo un carajo Hay Ahí Desde que se regla ¡No me un carajo! ¡Fabricación! ¿Dónde está? Madre mía, ¿qué es esto? No se ve, es que no sé qué le pasa ahora al personaje Bueno, ahora lo que me faltaba, un puto osa de mierda ¡Lárgate de aquí, oso de mierda! ¿Pero qué es esto, por favor? ¿A mí qué me pasan estas cosas? Estoy dentro de una base y me viene un oso a tocar los cojones ¡Por favor! A ver si se larga el oso, ¿eh? Tengo algo aquí que puedo hacer para ventas o algo, no tengo nada, no tengo nada Me voy a fabricar la lanza Por lo menos Me ha destruido la puta La pared Me ha destruido una pared ¡Vamos ahí! Dime que te has ido, a tomar por culo, oso de mierda No sé ahí, no Vamos a largarlo de aquí Vamos a largarlo de aquí, lo más lejos posible Sí, 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 lárgate de aquí ¡Lárgate de aquí! ¡Me cago en tu puta raza, oso de mierda! ¡Quédate ahí! ¡Quédate ahí! ¡Quédate ahí! ¡Qué cojones pinta un putoso de polar al lado de mi base! ¡Quédate ahí durmiendo! ¡Así me gusta! ¡Susrealista esto, por favor! ¡No tengo nada! Es que no tengo nada ahora Ahora me salen un... Como me salgan lobos aquí A ver si se quita el congelamiento, hombre Venga, hombre, por favor ¿Qué es esto, hombre? Tengo que volver a activar el dispositivo Está... está funcionando Está funcionando, el 54% Vale ¡Otra vez! ¿Pero qué es esto? ¡Pero por favor! ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto, joder? Vuelve lo más lejos posible ¡Es el mismo puto oso! ¡Quédate, hijo de puta! ¡Qué cojones va a pintar a mi puta base de oso! ¡Esto es surrealista, hombre! ¡Quédate ahí! ¡Mierda de oso! ¡Y se va para esa dirección! ¡Qué cojones pinta a mi base ahora! ¡Y ahora un lobo por aquí! ¡Anda, hombre! ¡Ahí está el puto oso ahí! Bueno, sigue esto bugueado Me voy a quitar el inventario Así Porque si no ¡Surrealista esto! A ver Voy a instalar un árbol aquí ¿Qué es esto? ¡Ugos! ¡Yo me he atacado! ¡Un lobo de mierda! ¡Un lobo de mierda! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, por favor? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ahora están aquí al lado, los lobos ¿Qué es esto? Ahora están aquí al lado, los lobos Ahora están aquí al lado, los lobos Agua en tu puta madre Mátalo ya, hostia Un jabalí ¿Pero qué es esto? ¿Por qué me ataco a un jabalí? Agua en tu puta Raza No, no, no No, no, no ¿Me estás ahí atascado? ¿Qué es esto, hombre? ¡Se han reunido aquí todos los putos animales! ¡Regresa Laran! Vale, ya está Se ha quedado ahí el chisme No he podido ver nada Se ha quedado ahí el chisme No me voy a quejar, ¿eh? No me voy a quejar Vamos, después de lo que me ha pasado Aquí Aquí se ha reunido toda la fauna Esto parece el zoo Búfalos, jabalís, lobos Osos Y osos polares Todos juntos Aquí juntitos Vale, solo tengo que volver Volvemos Esto es surrealista Cuando pasan estas cosas Me ha pasado El Adrarium Expedition La primera vez que lo intenté Salir de una cueva Había cuatro jabalís Había cuatro jabalís No sé cuántos lobos O hienas Ya no me acuerdo Eran hienas, elefantes Pero todos juntos Ahí No sé quién me atacó Se... Se... Pegó un rascazo el juego Y morí Pero ahí había No sé Había por lo menos Diez animales Surrealista Vale, voy a volver a la base No me voy a quejar No me voy a quejar Volvemos a la base Quedamos por concluida esta misión Seguramente me mata un oso De camino Madre mía Por favor Fabricación Crafteatura de estas La base La base ha quedado destruida Con las tormentas Y tal Medio destruida Bueno, aguanta más o menos La madera, eh Aguanta más o menos Más que... Más que... Que la paja Vale Solo puedo meter esto ¿Verdad? Bueno, esto da igual Que lo meta, ¿no? Vamos a probar así Regresar a la estación ¡Oh! ¡Por favor! Pues este capítulo Lo dejo así, eh No sé si dura 20 minutos O 25 Lo dejamos así este capítulo Lo terminamos así No... No impide otra misión Porque... Ya os digo La siguiente misión A lo mejor hago un directo Vamos a echarle su ojo Vamos a seleccionar al personaje No sé por qué le falta la cabeza No sé Va a seguir así sin cabeza Vamos a ver En el taller Que puedo desbloquear algo más En el taller El traje este Velocidad de movimiento Esto me interesa Pa' escapar de los Putos depredadores De mierda Pues esto ya cuesta No sé qué Eso por ahora No sé lo que es No hay más velocidad de movimiento Solo tengo uno De velocidad de movimiento No vamos a ir por aquí Trajes Trajes de carbón Para empezar con el traje de carbón Interesante Más un 10% de obtención Al mirar Desgaste de picos Y por aquí Esto ya cuesta Estos créditos Que no sé Cómo me los dará Vale Pues de momento No voy a desbloquear nada Vamos a ir para atrás Y vamos a ver Esto ya lo he hecho Ah, estas son Cinco horas Hacer esta En cinco horas Esto ha cambiado Esto me lo han cambiado Esto, ¿qué teníamos que hacer en esta? Esta la hice en el directo Con la del depredador Vale Esto lo hay que hacer en cinco horas Jarko Yo lo he hecho en cinco En menos de cinco horas Ah, pero solo se puede morir una vez Eh, amigo Solo se puede morir una vez No, velocidad de movimiento de criaturas Saliendo las criaturas encima Ajá Esto lo hemos hecho Esto lo hemos hecho Ha salido Esto es que han actualizado el juego Vale Mira de dónde salen las recompensas Esto Misiones hardcore De momento voy a pasar de ellas Debein Espeditio ¿Qué es esto? La Asamblea no confía a nadie Pero necesitan ayuda Ellos pensan que tienen un lead En algunos exóticos Y las unidades de Lagos Te han cerrado para empezar a hunting ¡Gracias! ¡Va a hacer esto! ¿Qué me estás contando? De momento voy a pasar de esas Haremos esta Y esta En el direct Una de las dos O las dos Creo yo Yo creo que sí Pues esto es nuevo, eh Esto es nuevo Lo de las calaveritas Estas Esto es nuevo Esto es nuevo Quizás juegue fuera de grabación Ahora que no tengo misiones Aquí Para subir al personaje un poquillo A nivel 30 o así Va a tener más cosillas Y en el direct Pues hacemos Esta Y esta O una de las dos Depende del tiempo Que se tarde Esto es escanear ubicaciones Y solo es escanear ubicaciones Glaciar Espérate que esto es en el glaciar Amigo Yo va a cañones Esta va a ser jodida Me parece a mí Si empiezo ya en el glaciar Sin traje ni nada O sea, sin armadura Ni Que me cubra No hay árboles ¿Qué es esto? Yo creo que voy a hacer esta En el direct Y si vemos qué tal Luego hacemos esta Yo creo que sí Pues nada Espero que os haya gustado el vídeo Y si os ha gustado Ya sabéis Ya nos veremos en los siguientes Un saludo Un saludo Y nos vemos en los próximos videos Gracias.